A continuación, Viernes con mi gente, Teleaguadas, el canal de todos. A continuación, Viernes con mi gente, Teleaguadas, el canal de todos. Y gracias a la junta directiva del canal Teleaguadas. Hoy, en nuestro programa Viernes con mi gente, un invitado como todos muy especial. El hombre que le ha puesto el pecho a la cultura aguadeña. Les hablo del promotor sociocultural desde hace 25 años. Juan Manuel Franco, un hijo de Aguadas, nacido en Medellín, pero criado acá, como dice el aguadeño de Purra Cepa, que le damos la bienvenida al programa Viernes con mi gente. Gracias, Uriel. Hola, amigos televidentes, ¿cómo están? La gente está muy bien y más contento aún cuando sabe que vamos a hablar de la cultura, eso que casi no conocemos o casi no le dedicamos tiempo. Bueno, Juan Manuel, háblanos un poquito quién es Juan Manuel Franco. Bueno, ¿quién es Juan Manuel Franco? Bueno, como lo nombraste, pues ahorita, nací en Medellín, ¿cierto? Mi madre me tuvo en Medellín, sin embargo, fui criado aquí desde los primeros años. Hice todo mi bachillerato y todo mi primaria y secundaria. Desde niño siempre he tenido inquietud por la cultura, por la recreación, por la animación sociocultural. Recuerdo que en mis años de adolescente en el colegio estaba metido un montón de actividades. Pertenecía a la chirimía, pertenecía al grupo de danzas Pipintá también, tanto en la parte de baile como en la parte musical. Fui voluntario de la Cruz Roja Colombiana aquí en Aguadas durante dos años y medio. También pertenecía a varios grupos de la Iglesia Católica, como fue Voljubi, el Voluntariado Juvenil Vicentino. Eso fue mi juventud. También pertenecí o fui el director del grupo vocacional de la Iglesia La Inmaculada, donde tuvimos muchas actividades. Recuerdo también que mi formación estuvo a cargo también del Monaín. Era una actividad que hace la Iglesia, que se llamaba Movimiento Navideño Infantil. Eran los jóvenes de Aguadas quienes liderábamos estos procesos con los niños en los diferentes barrios y veredas del municipio. Teníamos cobertura hasta la vereda de Pore, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho una de esas anécdotas. Nosotros en nuestra formación juvenil, en este grupo vocacional y en este Monaín, nos levantábamos a las 4 de la mañana. ¿Cómo te parece, Uriel? 4, 4 y media de la mañana estábamos ya en pie durante las novenas de Navidad, del 16 de Diciembre. Hasta el 24 de Diciembre, para trabajar en Monaín. Nos recuerdo esa época. Eso fue una formación impresionante. Fueron 3 años que estuve como líder, o monainista se decían en el momento. Líder de estos procesos. Allí fue mi formación desde lo sociocultural. Luego pertenecí ya a final del colegio, en 11, pertenecí a CERPA, el Centro Recreativo Popular de Aguadas, donde tuve mis primeros pinitos como recreacionista, como animador de eventos. Ya vino la época de la universidad. Me regresé para Medellín, después de haber vivido aquí 17 años, con mi familia, que tengo familia en Medellín. Bueno, hablamos de la familia. Claro, claro, vamos para eso. Y ya pues estudié allá estudiando, hice empresa, regresé, 8 años, de 7 años después, y conocí pues a una mujer que fue muy importante en mi vida, o que es muy importante en mi vida, es muy importante, que es la madre de mi hijo. Yo tuve un hijo con ella, mi hijo Alejandro, ya tiene 13 años. Convivimos juntos durante 11 años, tuvimos como una muy bonita relación, crecimos juntos, aprendimos muchas cosas. De esos 11 años, vivimos 7 años en Medellín. Regresé por otras situaciones familiares también, por situaciones familiares. Y nuevamente aquí en Aguadas, hace ya voy parado 3 años, ya casi cumplo los 3 años, donde empecé nuevamente a trabajar la parte sociocultural, pero ya en mi pueblo, ¿cierto? Después de todas estas experiencias de joven, de haber vivido en Medellín, de haber estudiado también en Medellín muchas cosas, regresé y hace 2 años trabajo pues aquí en Aguadas, desde lo sociocultural. El año pasado estuve en la oficina de deportes y recreación, también con la gobernación, y llevo ya 10 meses acá en la Casa de la Cultura. Hablando nuevamente de la familia, yo creo que también fue muy importante en Medellín ese crecimiento, que tuve con mi hijo, aprender a disfrutar todos esos momentos, ¿cierto? Y todas esas cosas. Ahora pues tenemos una muy bonita relación, ¿cierto? A pesar de que ya no estamos juntos, pero tenemos negocios, pues está el hijo de por medio, nos vemos todos los días. Él estudia aquí, ellos se vinieron también de Medellín y estamos aquí haciendo, continuando con ese crecimiento familiar. ¡Qué bien! Ahí está pues la trayectoria de nuestro invitado para este viernes de viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente. Vamos a hacer una vuelta y ya regresamos con ustedes. Octava Muestra Nacional de Danza, Aguadas 209 Años de Historia, Noviembre 24, 25 y 26 del 2017. Talleres de Danza Colombiana y Danza Internacional, Departamentos Invitados, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Huila y Caldas. Teatro Bicentenario, La Danza y Parque de Bolívar, Grupos Musicales, Orquesta y Danza. La Danza hace felices a los que la aman de verdad. Patrocina, Alcaldía de Aguadas, Institución Educativa Roberto Peláez, Danzas Pipintá, Asocapa, Teleaguadas, Federación Nacional de Biocombustibles y Secretaría de Cultura. ¡Los esperamos! Teleaguadas Bueno, mis queridos televidentes y seguidores del Sistema de Jornes Convigente, tanto en el canal Teleaguadas como en las redes sociales Teleaguadas, en el canal de YouTube, nuevamente con ustedes. Antes, nos vamos directamente a saludar pues a la gente que nos ve, la gente que está en el Puerto Caldense. Saludos para, saludo muy especial para Diana y para Sandra, que nos siguen desde el Puerto Caldense, Dubái, Colombia. Gracias por estar con nosotros y por haber visitado ese hermoso municipio de Aguadas. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo llega usted a la Casa de la Cultura? Bueno, a ver, Uriel, como te contaba pues ahorita, pues todo este crecimiento que, toda esta carrera que hice durante los últimos 25 años, pues nos han enseñado muchas cosas y he aprendido mucho. Luego de haber estado en la Oficina de Deportes, pues un 8 de enero de este año, estaba hablando pues con el alcalde, con Oscar Johnny Zapata Ortiz, el alcalde de Municipal Actual. Estábamos charlando y dentro de la conversación entró, que por qué no me ha dado pues la oportunidad de continuar aquí en la Casa de la Cultura, que tenía pues muchos proyectos, tenía muchas ideas y principalmente por el apoyo que me da un tío que tengo, se llama Tiberio César Franco, que es una persona pues que actualmente es reconocido como la última memoria viva. Que sabe mucho de verdad. Exacto, y es el último historiador vivo que tenemos, que pues conoce mucho a nivel cultural, histórico, a nivel de identidad de Aguadas también. Entonces, charlando con él pues días previos de algunas cosas o algunos proyectos de pronto que se han quedado en el tintero, años atrás, le comenté al alcalde y le dije que si me daba la oportunidad de arrancar pues en la Casa de la Cultura, liderando algunos procesos desde lo sociocultural, ¿cierto? De lo que es la recreación, lo que es la animación pues de eventos, lo que es la creación de espacios nuevos, lo que es también los proyectos pues desde lo, desde lo cultural y lo histórico que mi tío pues ha tenido en mente y que ha desarrollado pues lentamente, pero que ahorita yo creo que le estamos dando fuerza. Y así se dio y creo que el alcalde pues hasta hace poco hablaba con él y anda pues como contento con la labor que vamos haciendo. Ha sido un buen acierto. Sí, ha sido como un acierto. Bueno, tenemos televidentes de todas las edades, ¿cierto? Sí. Contémosles a cierto tipo de televidente, en este caso a los niños, ¿qué es la Casa de la Cultura? Bueno, para los niños, ¿qué es la Casa de la Cultura? Bueno, la Casa de la Cultura es como un espacio abierto al público. Es un sitio donde se concentra, donde se puede admirar la cultura y la historia de nuestro pueblo, ¿cierto? La Casa de la Cultura tiene, desde el año 69 fue creada, tiene 48 años de haber sido creada. desde el año 69, gracias a un grupo de personas, entre ellos el primer director de la Casa de la Cultura, que fue don Antonio Orozco Candamil, y luego, gracias a la gestión de muchos otros aguadeños, entre ellos Pachofra, Pacho Franco, otro gran historiador de aguadas, que ya pues no está con nosotros, empiezan a crear esos espacios aquí en la Casa de la Cultura. Luego, para el año 77, chicos y chicas, se crea aquí uno de nuestros íconos de la historia, y uno de nuestros íconos también desde el nivel, desde el ámbito turístico, lo que es uno de los museos, el Museo Nacional, y también un museo que, uno de los gestores de este museo fue don Aníbal Valencia, que durante más de 20 años fue director de la Casa de la Cultura, y realizó la recolección de muchas de las piezas que ustedes ven aquí en este momento, en este set, que es la colección de antigüedades y tradiciones de Aguadas. La Casa de la Cultura ha abierto muchos espacios durante estos 48 años. También tenemos la Escuela de Músicas con el Maestro Castañeda, que fue creada desde el 2011, por decreto, 2011 y desde el 2012 empieza a funcionar, donde se le enseña a niños, niños, jóvenes y adultos, el manejo o la habilidad de tocar las cuerdas típicas, lo que es la bandola, el tip y la guitarra. También, para los chicos y chicas en la Casa de la Cultura, tenemos un espacio con el profesor Gustavo Ríos, quien enseña técnica vocal a estos chicos, y hemos tenido grandes, grandes logros, y él también se siente muy orgulloso de los chicos que han ganado hasta en algunos concursos a nivel local y regional. Todos ellos egresados de este grupo de técnica vocal, de voces del arco iris, que lo hemos bautizado así. También en la Casa de la Cultura, tenemos otros programas para los niños y niñas, en especial los niños vulnerables, lo que es la Fundación Batuta Caldas, que es un convenio que hace la Administración Municipal con la Fundación, un convenio que tiene un costo entre 33 y 36 millones de pesos, de los cuales la Administración Municipal aporta 14 millones, más de 14 millones directamente con la Fundación, y otros 4 millones de pesos con el auxiliar que necesita pues acá la Fundación Batuta, como lo es en este momento Oscar Palacio, que es el auxiliar de la Fundación Batuta. Y dentro de todos estos eventos, también tenemos pues, por supuesto, los recorridos que se les hacen a los chicos y chicas que han venido con sus docentes aquí a conocer toda esa historia, a escuchar un poco de parte de los guías y de parte de aquí de la Dirección de la Casa de la Cultura, de qué se trata pues Aguadas, cómo nació todas esas cosas y cómo tenemos pues organizado este espacio cultural. Claro que sí. Este viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente, vamos a una vuelta y ya regresamos. Octava Muestra Nacional de Danza Aguadas 209 años de historia Noviembre 24, 25 y 26 del 2017 Talleres de Danza Colombiana y Danza Internacional Departamentos Invitados Cundinamarca Valle del Cauca Antioquia Huila y Caldas Teatro Bicentenario La Danza y Parque de Bolívar Grupos Musicales Orquesta y Danza La Danza hace felices a los que la aman de verdad Patrocina Alcaldía de Aguadas Institución Educativa Roberto Peláez Danzas Pipintá Asocapa Teleaguadas Federación Nacional de Biocombustibles y Secretaría de Cultura Los esperamos Este viernes con mi gente de la mano con nuestra gente hoy llegando a ustedes gracias al apoyo Cafetería La Sexta Don Augusto aquí en Aguadas Caldas también le quiero contar que hoy estamos desde la Casa de la Cultura Francisco Giraldo en el área o mejor dicho desde el Museo de Antigüedades bueno hablando de la Casa de la Cultura ¿por qué se llama Francisco Giraldo? Bueno la Casa de la Cultura se le pone ese nombre en el año 77 en homenaje al Príncipe de las Letras Aguadeñas Don Francisco Giraldo fue uno de los primeros escritores que tuvo de este siglo perdón el siglo XX durante el siglo XX el municipio de Aguadas en 1900 Don Francisco fue un gran personaje público un gran personaje de las letras por eso lo llaman el Príncipe de las Letras Aguadeñas y uno de los eventos o de las acciones que él maduró y que llevó a cabo en Aguadas fue que en el año 1900 junto con Lázaro Villegas se dan a la tarea de crear un periódico el primer periódico de Aguadas que se llamó El Monserrati en homenaje por supuesto a nuestro Cerro Monserrati este periódico rodó durante varios años y fue uno de los epicentros de la cultura en Aguadas no solamente se rodaban las noticias pues más populares sino que también en ese entonces se promocionaba la cultura en Aguadas en el año 1900 empezó el dato exacto de los años que estuvo circulando pues no se conocen entonces esto dio pauta para que la Casa de la Cultura le dieran ese nombre ¿existe algún algún recuerdo algún ejemplar de ese periódico? bueno estamos en el rastreo de eso estamos en este momento hablando con unas personas muy influyentes en la cultura y en la promoción de la cultura en Aguadas no viven aquí en Aguadas eso ha sido un poco difícil es una colonia que vive en Bogotá la cual lideran unos señores Jaramillo Raúl y el doctor Raúl y el doctor Hugo Jaramillo ellos pues están intentando rastrear este tipo de documentos también con Tiberio y aquí en la Casa de la Cultura ya que tenemos un archivo muy extenso un archivo que data desde 1905 desde el año en que Caldas fue independizado de Antioquia ¿cierto? y del departamento del Valle y del departamento del Tolima que hicieron el viejo Caldas que hoy en día es Risaralda Quindío y el Caldas que conocemos desde esa fecha de 1905 encontramos muchos documentos documentos en un archivo histórico pues que está allí en unas habitaciones que están en la Casa de la Cultura ha sido un poco difícil rastrear ¿te se ha recordado en la Casa de la Cultura? es un gran tesoro es difícil a veces rastrearlo y también eso con unos permisos especiales porque es un archivo pues muy antiguo y también con una protección muy especial pero por ciertas dificultades tanto como les digo les contaba amigos televidentes de Vierge son con mi gente que es gente que no vive en Aguadas algunos y que es un archivo que está acá que es bastante delicado pues ha sido un rastreo lento pero si hemos tenido pistas hasta el momento posiblemente en una Casa de Aguadas tienen un periódico de esos ¿cierto? hay un pequeño dato ¿cierto? un pequeño dato de una abuelita que nos dijo que posiblemente dentro de unos un baúl viejo ella tenía de la mamá de ella o sea viene a ser una señora que vivió a finales de 1800 y a principios de 1900 tiene posiblemente un ejemplar estamos detrás de ese rastreo ya hay muy buen contacto con la señora hay una charla previa lo que falta es como ir a hacer la búsqueda pero sería genial tener le cuento que valdría oro oro vivo ese ejemplar como es Frudel Galeo ¿no? si posiblemente este viernes con mi gente de la mano con nuestra gente un saludo muy especial a nuestra gente del corregimiento de armas gracias por seguirnos y estar atento a cada emisión de viernes con mi gente recuerda que viernes con mi gente es un programa que siempre trata de hablar bien de aguadas caldas porque aguadas caldas es la tierra soñada esa que debemos vender con mucho orgullo como lo hablábamos cierto día con nuestro invitado es que notamos con sorpresa que la gente a veces es tímido en las redes sociales para hablar de esa hermosa tierra de caldas la timidez bueno a ver de pronto un paréntesis ahí en la no, no, sí siga sí, la timidez o sea de pronto en aguadas la gente habla poco de nuestro municipio desde mi perspectiva a veces por falta de conocimiento ¿no es cierto? hemos descubierto durante todo este año que muchas personas cuando hablan de la cultura de aguadas o de esta hermosa tierra del paisaje cultural cafetero del pueblo patrimonio ¿cierto? del monumento nacional como lo es aguadas formamos parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia de esos 17 pueblos exclusivos de Colombia a veces no habla mucho de ellos por falta de conocimiento yo creería que esa timidez obedece a eso cuando uno le pregunta a la gente del común ¿ustedes por qué creen que aguadas es pueblo patrimonio? dicen no, porque es bonito pero a veces esa no es la razón detrás de eso hay una gran cantidad de información una investigación hecha en el año 81-82 inicialmente luego en el año 95 en el año 95 se lanza desde Salamina un proyecto sobre monumento nacional que va a ser Salamina y sobre paisaje cultural cafetero ¿cierto? o sobre paisajismo ¿cierto? este proyecto llega a la a la ONU varias veces y lo regresan y durante casi 20 años más de 20 años hasta el 2011 apenas la UNESCO lo aprueba y se convierte en el paisaje cultural cafetero y también estas investigaciones hechas por un gran catedrático Juan Manuel Sarmiento en Aguadas le dan a Aguadas esa categoría de pueblo patrimonio ¿cierto? no solamente es que sea bonito sino que detrás de esas casas antiguas que es un monumento nacional hay un montón de historias por ejemplo los calados Uriel por ejemplo los calados que han tenido desde el de Videntes hay un dato muy importante sobre los calados de acuerdo al tipo de calado de las casas antiguas de las casas coloniales de las casas republicanas porque las podemos llamar de los calados es como la misma fachada si los calados son esas son esas esas decoraciones que tienen los balcones lo que pasa es que para muchos calados el término calado pero yo lo conozco la fachada ah si si la fachada pero es básicamente los calados es como esas decoraciones con dibujos muy bonitos que tienen los balcones que tienen los dinteles de algunos alerones que se han recuperado pero entonces volviendo al cuento de los calados por ejemplo hay un dato muy técnico que es de acuerdo al estatus económico de las familias son los calados calados con diseños españoles calados con diseños gitanos calados con diseños europeos pues muy generales calados con diseños o arquitecturas con diseños árabes no es cierto todos esos detallitos que ya desde la parte técnica han hecho que Aguadas entre a formar parte de ese de ese club tan exclusivo como lo es los pueblos patrimonio como lo es el paisaje cultural cafetero entonces a veces por desconocimiento uno le pregunta a algunas personas y dicen no pues si Aguadas es bonito porque porque es pueblo patrimonio pero que lo hace llegar a eso y es todo ese trasegar de los últimos 209 años que tiene el municipio donde todas estas casas se han conservado muchas de ellas cierto se han rescatado se han organizado por ley cierto porque hay un decreto hay un acuerdo sin embargo todavía hay mucho camino yo creo que esto ha sido un crecimiento no solamente para la gente de Aguadas sino también para las diferentes administraciones que lo han liderado donde hemos aprendido y donde hemos encontrado que Aguadas tiene valores agregados inmensos cierto no solamente que se llame pueblo patrimonio y no solamente que seamos parte del paisaje cultural cafetero entonces esa timidez para mi desde el concepto de Juan Manuel Franco es a veces desconocimiento porque cuando conocemos podemos extendernos y hablar profundamente de esta bella tierra como lo es Aguadas Caldas la ciudad de las bromas claro que si este viernes con mi gente de la mano con nuestra gente vamos a saludar a la gente en Buenaventura el hogar Juan Pablo I allá está Carmen Suleida Castro está Inés Castro está Anthony Iblach la gente de Buenaventura muy conectada con nosotros estuve la oportunidad de estar en Buenaventura lo contaba en nuestro programa allá estuve allá lucía el poncho y el sombrero de hecho me pasó una anécdota porque mientras me tomaba una foto con uno de los edificios que tiene el malecón que está allí la del malecón escuché que decía que ese negrito con poncho y sombrero de donde salió mi respuesta con mucho orgullo fue decir vengo de Aguascalda pero soy chocón si que bonito y de hecho en una de las fotos quedó una una persona se metió a la foto y ahí quedó le dije yo no voy a subir las redes sociales ahí la tenemos para subirla bueno de la mano con nuestra gente seguimos aquí con nuestro programa ese día de hoy con Juan Manuel oiga se crean unos museos al interior de la Casa de la Cultura cuéntenos sobre esos museos por qué se crearon bueno ya habíamos hecho un pequeño un pequeño avance sobre los museos aquí tenemos un museo único en su género creado en el año 1977 que se llama el Museo Nacional del Sombrero es un museo que tiene más de 300 piezas tiene 316 piezas de artesanías colombianas y tiene 43 piezas de artesanías internacionales cierto o de sombreros internacionales este museo inicialmente comienza como una colección creada por Colcultura cierto por orden de Colcultura con el liderazgo de un gran folclorólogo y antropólogo colombiano como lo fue don Manuel Zapata Olivella ya muerto en el 2004 don Manuel comienza la colección pero él era una persona algo que hemos leído un poco la biografía de él era una persona muy dada a la gente cierto entonces él comienza por un recorrido por la zona pacífica y la zona caribe que es más o menos la información que tenemos y empieza a recolectar de estas comunidades piezas artesanales únicas no es cierto uno de los motivos de la recolección fue una exposición que se hizo en el año 1977 en Bogotá sobre artesanías colombianas luego para el año 78 y 79 gracias a grandes personajes de Aguadas entre ellos el primer director de la Casa de la Cultura como lo fue don Antonio Orozco Candamil otro señor Domínguez y por supuesto con el apoyo de la comunidad aguadeña comienzan a perseguir la directora de Colcultura y a enviarle documentos y a enviarle peticiones y cartas para que esa colección que años atrás ya hacía uno o dos años atrás había sido expuesta en Bogotá y que estaba guardada llegara a Aguadas ya que es la tierra del sombrero aguadeño el sombrero de Nakuma de Jipijapa o de Palma Toquilla y se convirtiera en un museo en el año en noviembre del año 1979 se logra en una anécdota muy curiosa que llega don Antonio Orozco Candamil y el señor Domínguez y encuentran a la directora de Colcultura la encuentran en el aeropuerto del Dorado de Bogotá y ella iba subiendo cuenta el historiador Tiberio Franco que ella iba subiendo las escalas hacia el avión y le comentan y le dicen señora de Sáenz usted si va a donar la colección de sombreros a Aguadas para crear el museo y ella pues muy generosa dice si, si cuando regrese hacemos los documentos para que se vaya para Aguadas la colección y gracias a esa pequeña acción al año 80 más o menos según el rastreo que se le ha hecho a la colección los sombreros llegan a Pereira primero en vía aérea por avión hacen una escala en Pereira y de Pereira para el año 1970 y 1980 llegan a Aguadas para el año 81 82 no está muy clara la fecha cuando ya estaba la dirección del maestro Aníbal Valencia ya era el director cuenta donde el historiador Tiberio Franco se hace pues ya el evento protocolario de la apertura del museo donde se instalan todas estas piezas en las diferentes salas son cinco salas se instalan las piezas y comienza a funcionar ya como un museo durante los últimos 35 años ha funcionado pues como un museo sin embargo pues en los últimos meses en los últimos años se le ha hecho un trabajo muy 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 a fondo y se ha mejorado pues un poco más esta exposición también durante los años 80 y 90 don Aníbal Valencia comienza a hacer una colección llamada Museo de Antigüedades y Tradiciones de Aguada exactamente el lugar donde estamos esta es una de las salas son cuatro salas esta es una de las salas esta es la sala de antigüedades y don Aníbal Valencia alguna vez le contaba a mi tío Tiberio a Tiberio Franco el historiador que llegó a coleccionar más de 800 piezas o más de 800 unidades y en el registro del año 1996 de los museos nacionales gracias al Banco de la República que hace un registro de todos los museos de Colombia aparecen más de 700 piezas o sea hace 21 años aparecía la Casa de la Cultura con más de 700 unidades en museos de antigüedades como museo hoy en día se están haciendo pues algunos trabajos de investigación es una investigación muy lenta por supuesto porque como les cuento son muchas piezas y estamos datando ya pues algunas aquí por ejemplo en el fondo podemos observar que hemos encontrado algunos objetos pues muy únicos tenemos una colección de planchas muy espectacular muy espectacular y en el centro tenemos un candado de hierro y bronce un candado que tiene cuando estaba yo organizando un poco el candado haciéndole algo que se llama curaduría porque tenía una pátina o tenía una pintura negra y el candado originalmente no es negro es de color natural lo pelamos un poco lo organizamos lo limpiamos con algunos químicos y encontramos que tenía una pieza de bronce y en el centro de la pieza de bronce hay una palabra que dice patent 1 investigando un poco resulta y sucede que durante el renacimiento o sea estamos hablando de hace 300 años para el año 1700 1800 en el mundo hubo un boom impresionante en el arte de hacer candados dice la información que en Europa cada castillo tenía su propio herrero y cada castillo manejaba su propio estilo de candados cuando leemos la palabra patent 1 no es que sea el primer candado que hicieron no sino de ese diseño es la patente número 1 la patente número 2 el mismo candado un poco más pequeño la patente número 3 el mismo candado con un diseño o un grabado especial entonces era muy curioso cuando descubrimos eso nos dimos cuenta que es una pieza pues valiosa que es una pieza que posiblemente tenga alrededor de 300 años o mínimo 200 años desde la fundación del municipio de Guadagos que buena información la que nos está dando aquí nuestro invitado ese programa viernes con mi gente de la mano con nuestra gente el tesoro que tiene Aguadas que usted tiene que venir sacar tiempo ir a visitar para cuando esté en la calle llegue un turista y le pregunte usted con orgullo diga le tengo el sitio perfecto para visitar y se lleve una historia bonita la casa de la cultura bueno Uriel y no solamente las antigüedades tenemos también una sala que hemos venido manejando desde el ámbito de la antropología cierto que es la carrera o la profesión que maneja todo lo humano cierto todo el desarrollo humano durante la historia en esa sala de antropología tenemos historia la historia de algunos indios indígenas cierto de algunos indígenas como son nuestros indígenas cocuyes llamados por los españoles los indígenas armados también tenemos piezas de españoles de mulatos de mestizos que ya toda esta mezcla que sucedió durante los últimos 525 años en este continente en el continente americano también tenemos algunas alegorías allí en la sala de antropología o algunas colecciones perdón alegorías no colecciones dedicadas a la minería no cierto y a otras cosas y tenemos también la fonda de manuela cierto que es un homenaje a la fundación de aguadas o a la riería y por supuesto otra sala que es la de documentos antiguos donde tenemos documentos desde el año 1800 cierto año 1900 cuando aguadas pertenecía a Antioquia para el año 1800 y principios de 1900 este viernes con mi gente de la mano con nuestra gente hoy hablando de la casa de la cultura aquí en el municipio de Aguada Francisco Giraldo de la mano con nuestra gente saludamos a la gente en Manizales la gente que está en Pereira la gente que está en Medellín y si nos vamos a los payasitos la gente que está en España la gente que está en México la gente que está en Estados Unidos gracias por seguirnos de allá muchas gracias bueno aparte de eso nace la idea de enfatizar en general un archivo que sirva como de soporte de estos museos hálenos un poquito bueno archivo dentro de las funciones dentro de las tareas que me he dado este año aquí en la casa de la cultura es organizar el archivo histórico de Aguadas lo tenemos claro que sí que le da un soporte eso le da un piso claro eso le da un piso importante como les contaba ahorita pues hay una historia detrás de todo esto las cosas no llegaron a este término simplemente porque alguien decidió de un día para otro no la historia cierto la historia se crea gracias al trasegar del tiempo a transcurrir del tiempo las cosas que suceden hoy o lo que estamos haciendo hoy en el futuro serán historias ya mañana son historias o más tarde o esta misma tarde ya son historia pero esa historia tiene que estar soportada por un archivo un archivo histórico donde se evidencie la información cuando hablamos ahorita de la timidez de la gente para referirse a Aguadas es muchas veces eso que conocemos lo global cierto muchas veces lo que nos contaron por aquí lo que vino desde la tradición oral pero a veces esa tradición oral o ese cuento que popularmente se llama el chisme cierto ese chisme que nos contaron ay que no que me contaron un chisme que allí están haciendo una cosita el teléfono roto a veces esa información tiene que estar soportada o tiene que tener las bases y donde están las bases en el archivo histórico que es un archivo histórico es un archivo donde uno se va a remitir cuando uno le dicen Aguadas fue fundado en 1808 y para 1814 asciende como parroquia o como municipio cierto porque antiguamente o Aguadas 1808 fue creado como una parroquia de ahí la palabra parroquiana y se llamaba los parroquianos se les decían los parroquianos en 1808 de la nueva colonia de México para 1814 asciende como municipio también como nueva colonia de México sin embargo popularmente todavía se les decían los parroquianos de nueva colonia de México pero eso está donde quien nos puede confirmar eso el archivo histórico los documentos firmados por los primeros o por los fundadores y por las primeras 200 personas que vivieron en Aguadas hay un documento firmado por Narciso Estrada donde dice que 200 personas o 200 vecinos y él deciden fundar un municipio o un caserío o una parroquia llamada nueva colonia de México eso a pesar de que lo hemos escuchado mucho muy poca gente escuche lo que voy a decir muy poca gente conocemos el documento entonces a veces por desconocimiento no sabemos que es lo que dice y ya para el año 1819 es un dato que voy a anexar aquí que es histórico una píldora para el año 1819 estamos rastreando ese documento yo tengo un viaje pendiente para el municipio de Sonsón donde el cura párroco de Sonsón en 1819 según la versión del historiador Tiberio César Franco escribe a Narciso Estrada que en esas Aguadas que para la gente de la época Aguadas significaba sitios con muchos nacimientos de agua sitios donde habían muchos humedales y Aguadas tenía esas características o la nueva colonia de México como era llamada en ese momento entonces le remite un documento donde dice en esas Aguadas donde viven los parroquianos de nueva colonia de México y en esa época todos los documentos públicos eran leídos en el púlpito o eran leídos públicamente porque eran 300, 500 personas máximos para esa época posiblemente como le dice el historiador Tiberio a la gente de la época le gustó el apodo que le da pues a este pequeño caserío llamado en ese momento nueva colonia de México y empieza a fluir y empieza a gustar ese nombre de Aguadas de sitio con muchas aguas bueno entonces el archivo histórico es eso encontrar ese documento ¿por qué se llama Aguadas? porque hemos encontrado este documento porque en Aguadas para 1900 se crea un periódico llamado El Monserrate como lo decíamos ahorita hay que darse a la tarea a buscar el documento no solamente que sea lo que nos informan las personas o los historiadores sino encontrar los documentos esa es la tarea ese archivo histórico nos va a dar piso a toda esta información y a todas estas cosas que nos hablan de Aguadas tan lindo y tan bonito pero que a veces por desconocimiento de ese archivo histórico de ese documento de pronto no tenemos la confianza de hablar de él octava muestra nacional de danza Aguadas 209 años de historia noviembre 24 25 y 26 del 2017 talleres de danza colombiana y danza internacional departamentos invitados cundinamarca valle del cauca antioquia huila y caldas teatro bicentenario la danza y parque de bolívar grupos musicales orquesta y danza la danza hace felices a los que la aman de verdad patrocina alcaldía de Aguadas institución educativa Roberto Peláez danzas pipinta asocapa teleaguadas federación nacional de biocombustibles y secretaría de cultura los esperamos este viernes con mi gente de la mano con nuestra gente bueno ya en la parte final de esta entrevista vamos tenemos tres puntos uno usted realiza una certificación ligeramente contémosle al público que nos ha tenemos tenemos para el día de hoy que de qué tal bueno la certificación la casa de la cultura con sus museos está registrada en cinco el sistema de museos de información de museos de colombia está registrada desde este año y dentro de una de las funciones de cinco es capacitar a los directores o a los coordinadores de los diferentes museos de colombia yo me di a la tarea desde el mes de febrero en empezar unas capacitaciones virtuales con el museo nacional gracias a ese registro que hicimos en cinco el sistema de museos de colombia esas capacitaciones fueron tres virtuales vía skype y vía chat donde nos empezaron a capacitar en registrador de museos luego en el mes de junio viajé a bogotá gracias al apoyo de la administración municipal gracias al señor Oscar Johnny Zapato Ortiz el alcalde municipal quien me patrocina este viaje y fui y me capacité como registrador de museos con el museo nacional para poder adquirir un software que actualmente ya tenemos en la casa de la cultura se llama el software colecciones colombia gracias a este software es que hemos logrado empezar a organizar este archivo histórico del que estamos hablando y a registrar el movimiento y darle al museo nacional los primeros cimientos de cómo se ha manejado esta casa de la cultura durante los últimos 50 años y durante los últimos 40 años los museos esa fue la certificación que hice como registrador museal aparte de todo eso este año la casa de la cultura ha liderado un sinnúmero de actividades ligeramente contémosle a esos televidentes sí, claro que sí dentro de la promoción y animación sociocultural que hemos llevado en la casa de la cultura tenemos por ejemplo los conciertos cada dos meses hemos estado haciendo un concierto en el mes de marzo se hizo el concierto de la mujer luego para el mes de mayo se hizo uno de los conciertos donde hubo la mayor afluencia de gente que fue el concierto de madres que fue una noche de serenata para el mes de julio se realizó el concierto de rock para jóvenes en la temporada de vacaciones luego para la temporada de agosto se realizó lo que fue los conciertos dialogados dentro del marco del festival nacional del pasillo colombiano y también se realizó dentro del marco del festival nacional del pasillo colombiano un homenaje a José Ramírez un compositor aguadeño colombiano poco conocido pero que ha escrito grandes piezas de música a nivel del bambuco y del pasillo esta investigación fue liderada por el doctor Hugo y el doctor Raúl Jaramillo de Bogotá de la colonia aguadeña en Bogotá para el mes de septiembre se realizó también el concierto de amor y amistad el 30 de septiembre y ahorita para diciembre invitamos por ahí derecho aprovechamos a través de viernes con mi gente invitamos a la gente para que el 8, 9 o 10 de diciembre la fecha todavía está por confirmar se va a realizar el concierto de navidad todos estos conciertos se han realizado gracias a los programas que inicialmente le contábamos a los chicos que hay aquí en la Casa de la Cultura como lo es el grupo de técnica vocal el grupo de de la estudiantina de cuerdas típicas Batuta la Fundación Batuta con su programa de cuerdas frotadas y también con el apoyo de otras entidades como lo fue CONFA cada concierto nos ha apoyado con el patrocinio del dueto Brumas también la administración municipal por supuesto ha apoyado con los refrigerios con los cocteles también hemos tenido apoyo de la empresa privada y en el mes de marzo y abril se realizó el concierto o el concurso Super Cantante Chiquinquirá con el patrocinio de la empresa privada Supermercado Chiquinquirá y Supermercado Chiquinquirá La Habana este viernes con vigente de la mano con nuestra gente amables televidentes hemos llegado a la parte final de esta emisión más de viernes con vigente gracias a Francisco Javier Mazo nuestro camarógrafo que estuvo aquí acompañándolo gracias al canal Telaguadas a la junta directiva del canal Telaguadas y a todo su equipo de trabajo gracias a mi Dios por darnos la vida y gracias a este hombre que hoy nos ha acompañado en este viernes con vigente Juan Manuel muchas gracias por estar en viernes con vigente muchas gracias Uriel muchas gracias televidentes y los esperamos aquí en la Casa de la Cultura Francisco Giraldo bienvenidos mi Dios los bendiga y hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!